pasamos ahora a explicar variables y funciones vale lo base de lo base para poder empezar a programar vale vamos a ver tenemos nuestra clase es my first script que hemos dicho que es un conjunto de variables y funciones con características comunes vamos a empezar por qué es una variable vale una variable imaginaros que una especie de cajón donde vais a guardar algo al final una variable la usamos para guardar algún tipo de información dentro de un videojuego por ejemplo la vida del personaje vale la vida que va a tener nuestro personaje la vamos a guardar en una variable vale es al crear una variable lo que estamos haciendo es reservar un espacio de memoria dentro del ordenador para guardar información de un tipo esto es importante información de un tipo vale cuando yo creo este cajón vale imaginar una variable es un cajón de yo guardo algo perfecto guarda una información ahí ok pero tenemos que decir qué tipo de cajones estamos creando qué tipo de variable vamos a crear vamos a guardar por ejemplo la vida del personaje va a ser un número vale con decimales entero lo que sea pero va a ser un número y si quiero guardarme el nombre del personaje va a ser una cadena de caracteres es un es otro tipo de variable porque no es lo mismo guardarme el nombre del personaje que la vida del personaje vale entonces dependiendo de lo que yo quiera guardar voy a tener que crear un tipo de variable entonces vamos a crear nuestra primera variable por fin en la declaración de la variable en la creación vale primero tenemos que decir qué tipo de variable es existen varios tipos de variable muchísimos tipos pero vamos a empezar con uno muy conocido que es los números enteros vale pero uno dos tres menos tres menos dos menos uno al final es un número entero vale positivo o negativo eso viene representado por e int vale ese int estoy diciendo que estoy creando una variable tipo entero y ahora tengo que ponerle un nombre que ponerle un nombre vale la creación de esa variable esa declaración de variables tipo de variable nombre life y acabo la sentencia con un punto y coma vale siempre cuando escribimos una línea de código esa sentencia se acaba con un punto y coma para ayudaros mejor siempre en el proceso de programar yo comento mucho el código vale estas líneas que veis aquí en verde con doble es las doble barra son comentario en el código ahí en ese código comentado podéis poner lo que os dé la gana que no va a dar fallo ni va a resultar ningún error vale podéis comentar todo el código que queráis entonces ya veréis de hecho a veces hay como un cachondeo digamos porque muchas veces cuando estoy explicando dentro de dentro del script vais a encontrar más código comentado el código en sí y suele pasar pero al final los alumnos y las alumnas siempre me lo suelen agradecer porque cuando vais a abrir un proyecto de los que hemos trabajado si no está el código comentado no sabéis muchas veces no acordáis de lo que es tan complicado vale yo suelo comentar mucho el código para comentar un código dentro de un script con escribir esa doble barra ya bastaría vale fijaros que se pone en verde y yo aquí ya pongo lo que sea yo aquí os voy directamente a mí me gusta mucho explicar directamente sobre el script con muy práctico digamos aquí directamente y aquí pongo yo que la declaración vale declaración o creación de una variable se compone de el tipo tipo de variable y punto y coma vale eso es la declaración de una variable tipo de variable nombre de variable y punto y coma qué tipo de variables tenemos normalmente los tipos más y usados al principio son y que son números enteros lo que son números reales que tienen decimales un número entero el número 0 1 2 3 menos 3 menos 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 1 pero bueno no no tiene esa parte decimal lo que son números reales menos 3,2 1,7 y otro muy común al principio es string es cadena eres hola qué tal elena soy un jedi y todo eso sería una variable tipo string que son cadenas de caracteres vale vale ya veréis conforme vayamos aumentando al tipo de variable y podemos crear una variable tipo gain object pero vamos a empezar por la base de la base que son tres tipos de variables muy usadas int, float y string vale y repito en esa declaración de variable tipo de variable nombre de variable punto y coma vale vale cuando creé una variable la he declarado ahí lo que he hecho es reservar ese espacio en memoria vale ya he reservado un espacio en memoria donde voy a guardar información qué información voy a guardar la vida del personaje vale me he creado un cajón de tipo int de tipo entero evidentemente la información que tengo que guardar ahí es de tipo entero es decir yo no puedo decir la vida es igual a elena no la vida tiene que ser un número entero porque porque he declarado que la variable es tipo int no tiene sentido ahora decirle life igual a elena blanes no vale entonces ahí ya me he creado mi cajón me he he declarado vale esa variable pero no le he no la he inicializado vale no le he dicho a esa variable cuánto vale ahora mismo esa variable por defecto si no le decimos nada va a valer cero vale pero no no vale nada vale esa variable está ahí y no vale nada vale vamos a darle valor a una variable para ello me voy a ir a la función o método vale podéis nombrarlo de ambas maneras método o función y aquí unity nos da un par de líneas comentadas que pone que estar es llamado antes del primer frame del update y que pone aquí que update es llamado una vez por vale tanto start como update son dos métodos que se invocan automáticamente por unity es decir cuando yo le doy a play se ejecuta solo vale esos métodos que es un método o una función que es un método o una función es un conjunto de líneas de código vale la definición más básica es que es un conjunto de líneas de código ya más adelante veremos cosas más complejas abstractas y avanzada de funciones pero la base es que yo aquí dentro vale dentro del estar o dentro del update o dentro de una de una función que yo misma me cree voy a incorporar una serie de líneas de código vale el start es una función un método especial de unity que se ejecuta una sola vez vale tú le das al play a unity y entonces unity va al start y mira ahí que hay para ejecutar y lo ejecuta se va y ya no se vuelve a meter nunca más vale no preocuparse que esto lo repetiré mil millones de veces y el update es un método especial que se ejecuta una vez por frame es decir un montón de veces por segundo no sé si estáis familiarizado con el hecho de este juego va a 60 fps va a 60 frames por segundo vale entonces eso quiere decir que esa función se ejecutaría 60 veces en un segundo que se suele meter aquí aquí se suele meter por ejemplo los inputs es decir si el personaje sea si el jugador o jugadora pulsa la tecla espacio el personaje salta tengo que estar continuamente comprobando si el jugador o jugadora pulsa la tecla espacio para que el personaje salte entonces este tipo de cosas van a ir incorporada dentro del update porque son cosas que tengo que estar comprobando continuamente vale y en el start tendremos otra serie de cosas que sólo necesito hacer una vez así que decir que al principio puede que os vuele mucho la cabeza sobre todo hay gente que está viendo este curso que no ha tenido nunca contacto con la programación es un poco complejo daros tiempo por favor poco a poco por experiencia sé que al principio cuesta pero que al final todo termina entrando y termináis entendiendo todo de verdad simplemente necesitáis ir poco a poco y que vuestro cerebro se vaya acostumbrando a un lenguaje de programación pero no como abandone a alguien lo mato vale vale entonces me voy a ir a esta dentro de esta función estar vale la función estar bueno tiene esta palabra void que significa que una función que no devuelve nada ya veremos lo que significa el nombre de la función abro y cierro paréntesis y abro y cierro paréntesis y abro y cierro llave vale todas las líneas de código que pertenezcan a la función estar van a ir entre esa llave esa apertura y ese cierre de esa función estar y yo lo que quiero aquí es darle un valor a live es decir voy a decir que vida es igual a 5 por ejemplo y aquí estoy estoy dando valor a una variable estoy y ni realizando inicializando la variable vale se llama inicializar que es dar valor estoy ya dándole un valor a una variable vale estoy inicializando y le estoy diciendo que vale 5 y yo aquí le dijese que live es igual a elena veis como me pone la línea en rojo aunque se comilla vale no vale dice no se puede convertir implícitamente el tipo string en in me está diciendo mira tu variable es de tipo in no me vayas a meter ahora hay una variable de tipo string pues porque no vale bueno pues ya está muy bien live igual a 5 ahí estoy inicializando el valor y le estoy dando el valor de cinco muy bien pues ahora vamos a hacer un pasito más que se suele hacer para comprobar que todo funciona porque claro vamos a guardar el script importante aquí tenéis la clase de script hay hay como una especie de asterisco que eso significa que no se ha guardado podéis guardarlo con archivo guardar o guardar aquí o guardar todo yo normalmente hago control ese vale control ese tengo una especie de tic donde le doy a control ese para guardar todo el rato se va a la luz o cualquier cosa entonces aquí tengo ya mi vida mi variable vida y he inicializado el valor pero ahora vamos a hacer una cosita más para mostrarlo en unity y a ver qué pasa eso va a ser en el siguiente vídeo